Música Sonidos nacionales, poemas, algunos relatos, pero a publicar más recientemente. que era unos diez o quince años, cuando nació la isla de Los Ángeles. Vale. Y cuando ya has terminado de escribir un libro, la primera persona que lo lea a parte de ti, se lo da por ejemplo a leer a tus hijas o...? A mi mujer, a mi señora, y a algunos amigos. Y a mis hijas, si tienen tiempo. A mi mujer y a algunos de mis amigos. Gracias. Los personajes que aparecen en Atos de la Sangre, ¿se basan en algo especial o son totalmente inventados? Algunos son inventados de ficción, pero otros son reales, son históricos. Son personajes que existieron, sale el gobernador, por ejemplo, ese personaje existió, ¿no? Napoleón, existió también, ¿no? Personajes de las Cortes de Cádiz, también. Pero la historia fantástica del, digamos, del asesino de la cruz y eso es todo un invento con un objetivo... Hay dos objetivos, el libro tiene dos objetivos. Uno es estimular a los chavales para que estudien la historia de esta época tan interesante de las Cortes de Cádiz. Y segundo, denunciar esa religión fanática, ¿no? Que en aquella época era el cristianismo en algunos y ahora, por ejemplo, se da en algunos grupos musulmanes, ¿no? Que son los talibanes, por ejemplo, que son como muy integristas, algo parecido a lo que este hombre hizo en aquel entonces en Cádiz. Y el ideal de lo que son los personajes principales como Servanto y Andrés, ¿eso te has fijado en algún parecido de algo? Bueno, en principio no, vamos, he ido elaborándolo. Yo necesitaba personajes de vuestra edad. Y entonces pensé, un chico y una chica, que es parte de los dos, ¿no? Y pues lo he ido revistiendo de personalidad. Una vez que cada uno ya tiene su propia personalidad, pues van como solos, caminando por la aventura, ¿no? Ellos casi hablan solos, casi se expresan conforme a las características que le dan, a esa perspectiva. Así que de cuando en cuando vas caminando, oí una frase, oí una conversación entre gente y te inspira. Pero para lo que es elaborar el texto, trabajarlo bien, me concentro ya lógicamente ante el ordenador y siempre con música clásica, que me inspira mucho más. Eso lo voy a revisar después, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es un día normal de trabajo? ¿Qué es un día normal de trabajo para usted? ¿Cuál es un día normal? Pues me levanto temprano, son las seis y media, siete y menos cuarto. Preparo el desayuno para mi mujer y para mí, que ya se va a trabajar y yo ya estoy jubilado. Luego hago un poco de piezas escasos en la casa, de ordenar y me pongo a escribir temprano, muy temprano. Luego hago un poco de ejercicio, voy a un gimnasio. También asisto a reuniones, llevamos grupos sociales, no soy una persona encerrada en mi escritorio, también tengo otros compromisos, ¿no? Y también me gusta divertirme con los amigos y pasarlo bien. Vale, la Cruz de Sangre, ¿cuánto tiempo te llevó a ti escribirlas? ¿Fueron una cosa sin inspiración rápida que...? No, no, yo me lo propuse pensando en el 2012, 200 aniversario de la Constitución de Caínico. Voy a hacer un libro que pueda servir a los chavales para recordar a ese efeméride interesante, ¿no? Entonces no fue una inspiración del momento. Y el tiempo, aproximadamente un par de años me llevó a escribirlos. Lógicamente no escribiendo a todas horas ni todos los días. El día que no se escribe hay otros compromisos, como he dicho antes, familiares, sociales... Y entonces, pero bueno, he sacado un promedio de en torno a las cuatro o cinco horas diarias de escritura aproximadamente. Vale, esta sería la última. ¿Qué comentan las personas que ya han leído la Cruz de Sangre? ¿Qué comentarios, si son... si les gusta, si es un poquito así interesante? Pues no sé si a los que no les gusta no me han dicho nada, porque no quieran decírmelo. Pero todos los comentarios han sido muy positivos, tanto con los errores normales que tiene toda obra humana. En general, la crítica que he recibido, las reseñas del libro han sido muy positivas. Sé que es un libro para adolescentes, sin grandes pretensiones, pero en general todo ha sido muy positiva. Tengo el anterior, por ejemplo, que es Como hago ante los dedos, que es un libro de más profundidad. que aborda la problemática de un instituto, con mucha más dura. Y este es un libro divertido, con capítulos cortos, para hacer que los chicos, incluso a los que no les gusta leer, os lean. Y al mismo tiempo dejarles la idea de fondo de lo importante que fueron las Cortes de Cádiz. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Entre el debate habrá en un periódico, ¿eh? Gracias. 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 Gracias por ver el video.